Creo que como todos y ayer mismo lo hemos abordado a nivel del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana con mucha preocupación en realidad y también aunándonos a la exigencia en este caso que ha promovido la alcaldesa respecto a la necesidad de fortalecer el sistema de control. Básicamente ayer incluso se ha conversado respecto a la necesidad que hay de poder fortalecer el sistema sobre todo de inteligencia, toda vez que el día lunes por ejemplo no se ha tenido el reporte de ningún detenido. Sin embargo se han dado personas heridas, se ha dado el uso de armas en ese sentido contando ya ahora con un sistema incluso de vigilancia de cámaras. Creemos que es importante que se pueda hacer uso de las mismas a efectos de que también se suministre todos esos elementos probatorios tanto al Ministerio Público y en su oportunidad luego al Poder Judicial para que se determine la responsabilidad de esa que hubiese lugar. No olvidemos que aquí no solamente se está alterando el orden público sino se está poniendo en riesgo la vida de las personas de los que se están enfrentando y además de las personas que transitan por las zonas donde comúnmente se dan este tipo de enfrentamientos además de las personas sobre todo que radican en las zonas. Ya veíamos el mismo lunes como madres de familias se han visto afectadas también por las bombas latrimógenas. En ese sentido urge fortalecer este sistema además de agotar obviamente mecanismos de diálogo también. Ayer mismo se ha acordado que dentro de las actividades preventivas se va a reiterar por parte del COPROCEC a nivel de todas las organizaciones sociales las implicancias de los derechos de la reunión y libertad de expresión. Mismos que no hay que olvidar que también tienen que respetar otros derechos también importantes como el derecho al libre tránsito, el derecho a la integridad física, el derecho a la propiedad pública y privada. Pero la alcaldesa con el gobernador exige mayor trabajo del coronel. ¿Por qué supino que el coronel llama a un diálogo entre autoridades? Creo que es fortalecer diversos aspectos. Por un lado el preventivo que tiene que ver con niveles de coordinación que justamente se están dando. Pero también muy importante ya cuando se den este tipo de situaciones obviamente dentro ya de lo que involucra la investigación propiamente aportar con todos los elementos. Y aquí sí pues necesariamente en estas situaciones creo que mayores de responsabilidad tiene la policía para resguardar el orden público. Entonces definitivamente como repito son diversos aspectos que hay la necesidad de que puedan fortalecer. ¿Para usted dónde radica el problema? Creo que son diversos aspectos. Pero creo que fundamentalmente en que no se está determinando las responsabilidades. Hemos varios años y hasta ahora no se ha visto que se hayan determinado responsabilidades penales al respecto. Y ahí creemos que definitivamente inteligencia tiene que fortalecerse, tiene que trabajar el tema, tiene que suministrar toda la información para prevenir y luego si es que se da la situación de quienes puedan estar cometiendo ilícitos suministrar la información necesaria al Ministerio Público para que esta también a su vez pueda formalizar la denuncia como corresponde. Pero como lo dijo la alcaldesa, doctora, de que en las movilizaciones o marchas que se realizan siempre se ven a las personas que salen con palos, con armas, la policía ahí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahora, no olvidemos que finalmente una marcha tiene todo un proceso, ¿no? Un reclamo, una demanda no es tan rápido como para que no pueda permitir reaccionar oportunamente. Tiene todo un proceso y ese proceso debe involucrar que la policía también se prepare para poder definitivamente controlarla y prevenir que no se susciten hechos como los que... ¿Para usted la solución cuál es, doctora? Como repito, fortalecer el sistema de vigilancia, poder en este caso fortalecer el sistema de inteligencia y aportar todas las pruebas necesarias al Ministerio Público y al Poder Judicial.